Música Deja que el tiempo Para soltar fuerte Y que me cubra con la arena del olvido Deja que el tiempo Me dé su sombra Para cubrirme con la luz de tu cariño Y al llegar el verano entonces Me acompañarán las estrellas Y la luna sobre los montes Llenará mi canción de pena Te has pagado el amor Con un poco de pena Mi sonrisa más buena Se me fue con tu adiós Me prometiste volver y volver Ansiosa de cariño Y yo sentía tu amor avanzar Como las aguas del río Y yo sentía tu amor avanzar Como las aguas del río Mi felicidad costaba llanto Pero su boca Y yo sentía más bella Cuando la besaba muy despacio Sentía más cerca No hay estrella Antonio Balaná Antonio Balaná Y los hermanos Durán Carrillo Me pasó el tiempo amando a nadie Porque tu amor en la distancia no se siente Me voy buscando las soledades Para esconder mis ojos tristes de la gente Y al llegar el invierno entonces Me acompañará con la lluvia Y las nubes sobre los montes Guardarán las sonrisas tuyas Ya volvió a amanecer Es el nido del tiempo Que se llevan y el viento Tus recuerdos de ayer Quisiera ver Quisiera ver cada día Volver el amor que no me daba Y acariciar tu cabello En tu piel y callar con tus palabras Y acariciar tu cabello En tu piel y callar con tus palabras Mi felicidad costaba llanto Pero su boca me hacía más bella Cuando la besaba muy despacio Sentía más cerca Luna y estrella Como tuve el pobre Miguel No te dejavam buttando Y a tu piel y callar con tus palabras Bueno ya Gracias por ver el video